Queremos invitarlos a ustedes a un bloque especial que finalizando septiembre se conmemoró la Semana Internacional de las Personas Sordas y además de esto vamos a rememorar el Día Internacional de la Lengua de Señas y el Día Internacional del Intérprete en Lengua de Señas. Este programa especial, usted no piense que tenemos una falla en el audio, va sin audio precisamente para hacer y destacar la intención de este trabajo audiovisual. Gracias. 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 su teléfono, su tablet, es el trabajo especial que ha hecho la Municipalidad de Temuco en convenio con UFRO Medios para conocer lo que significa este lenguaje de señas para personas sordas.